No, esta batalla, cuando la anoté, me temblaba la birome. Me pasa que tiene un freestyle, guacho, porque lo quiero a Mito, a Gripo, a 2-1-4-1 por siempre y a Kobe. ¡Hay aplausos, guacho! Bien, y parejo, 8 por 8, dos entradas. ¡Ey, la están pasando piola! ¡Sí! ¡La están pasando piola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ocho, no! ¡En 3, 2, 1! Hoy demuestro que ayer no fue casualidad, decir la verdad para que le duela la realidad. No entiendo cómo es la honestidad, por culpa de los números falta la identidad. Es el mito, para hacer mitología, no me sirve la leyenda porque el mito lo guía. La puta madre, eso es hipocresía. Mitología con la mitología, rima del pasado quizás en el 2016 servía. Una mentira, una mentira, una rima va a sofia que me la repiten todos los días, diciendo que es un código postal que es de casualidad. El destino vos lo acabas de llamar, si es 8 o no es 8, pidiendo atención, si estabas en primera fila prestándoles atención. En el 2016 te crees bolenta, si abro la boca te vuelvo de vuelta a los 90. Hijo de puta, escupo este playback, estoy arrancando, estado mental de playback. Hijo de puta, estoy rapeando con un desayuno. Nunca viste estas barras, peso sumo, como yo no hay ninguno. Hijo de puta, me suenan los ovnis. Es uno, como vos no hay ninguno, porque sos un fuzzer. 2-1-4-1, si la gente me conoce. Es por mi familia, por bancar el roce. Con garganta de placas, igual te vengo a gritar 13-12. Brother, ese es el power, real, el mitología, vos mitología. Yo soy el rapper de verdad, anti-mitomanía, porque las escenas me guían. Que estás perfecto, por eso estás contento. Me grita allí en medio de mi melodía, para estar atento. Bienvenido Mirko, te presento a este evento. Una garganta con arena, para escumplirte el tiempo. Yo entiendo cómo eso sirve, que los números dependen de su nombre. Solitos se corrigen, es un dirigible, se exigen el doble. Se exigen el doble, se exigen el doble. Yo el triple o el cuadruple, y logro que todos la cobren. Vos diciendo cosas con pura anorexia. Escupís tiempo y yo los manejo, la y príncipe de Persia. En esa, va y regresa, es como un risby. Decir lo que yo ocupo es muy difícil. Y vos decís, anti-mitomanía, una contradicción en tus barras. Tu vida una total mentira. Una total mentira, escupo mitología, escupo gil, escupo rían. Y solo cinco lo miran, ¡plah! Hijo de puta, esto no está en cocina. Haciendo verdaderas rimas, el huracán Katrina. Hijo de puta, así se apaga. Ajá, el príncipe de Persia contra el tiempo, pero con una daga. Hijo de puta, acá nadie te apaga. Pongo mi sello, esto es protec y aneg, negro. Él me quiere dar la bienvenida, no me la complico. Yo conozco este lugar, ¿cómo te lo explico? Gané uno versus uno, torneos, hasta cinco versus cinco. De patio de la madera, se llama patio de Mirko. No, no te lo cuento yo. Es tu voz verdadera, rapper, bro. ¿Por qué tengo mi flow? Si este se inspira, licomanía. Si los cinco lo miran, el que el domingo me inspira. El loco batallón, cuatro bestias, hermanos de distintos lados. Así que, jurado a la cuenta de tres, dos, uno. Tenemos réplica entre todos. Un fuerte aplauso, guacho. Tres entradas, cuatro por cuatro. Pero ahora posta, la gente posta ahora, guacho. Si no, nos vamos todos. Dale, dale, dale. Uno, cuatro, uno. ¡Tres, dos, uno! ¿Qué te voy a vacilar, bro? Esto no es por arrogante. Para mí esto ya no es lo mismo de antes. Pero sigo estando en el parlante. Si no vengo a las compes, porque afuera hay una compes más importante. Y te lo digo vos... Cuatro por cuatro. Perdón. ¡Grupo, grupo! En 3, 2, 1 La competencia está en antes Pero vos mismo cambiaste ¿Entendés? Este es mi apodo La competencia sigue igual, yo sigo en el distinto Operen, transmito, prestan atención Dijiste que ganaste, que acá saliste campeón Si andaste a tu casa, sentís tanta presión Que te va a quedar cuando tengas que jugar en la selección En la selección Y está hablando de un lugar donde no jugás vos Por empezar antes te crees superior Acordate que de la familia Chayne el que manda no es el mayor De 50 personas solo hay uno real Yo juego por selección, pero por selección natural Inercia, objetivos y caminos Donde hay un Mirko no existe vida, amigo No existe vida, amigo, pero es por ley Ok, selección natural Hoy levanto la copa como Pirlo en el 2006 Ajá, si rapeo everyday suena el rey, ok Que menos la selección no juega una mierda Que no traiga la 10 no significa que no la tenga No, no, con las piernas rengas como la renga Demostrándote que tu contenido es una mierda Dijiste la de Pirlo, trajiendo la de Pirlo, camarada En el freestyle no sirven las jugadas preparadas No me sirve tu camarada y aprovechá que esta es tu hinchada Que no tenga la 10 no significa que no la tenga Y que vos no tengas la 9 no significa que la obtengas Pensalo, brother, mejor date cuenta Como PlayStation yo juego, maniobro, despliego Esta es mi hinchada, pero conozco esta brea Porque no juegan mi nombre, sino lo que se rapea ¿Qué onda? Yo en el club de la pelea les hago besar la brea Buenas ideas, platónico La juventud no creo que es printer Yo fui cambiando esa energía y pateando en el inter Que es printer, es printer Cosas distintas le da instintes A ver si pueden, pobre chiques Última ¿Entienden como es el underground? Camar a Super Freud pa' tener mi Super Show Ey, tengo la 30 y vos sos Neymar Te cedo la día aunque no sea mejor que yo Vamos todos juntos jurados a la cuenta de 3, 2, 1 Mito directo, fuerte aplauso para todos Aplausos Aplausos Aplausos